La Red de Mujeres contra la Violencia ve importante la estrategia que trabaja el gobierno para la reducción de femicidios, sin embargo consideran que debe ir acompañado de otras estrategias, principalmente el acceso de justicia real hacia las mujeres. Principalmente el acceso a justicia real para las mujeres, el acompañamiento a las víctimas sin ningún tipo de discriminación, ni culpabilización, ni revictimización con instituciones del Estado realmente comprometidas, sensibilizadas y especializadas para tratar temas de violencia, porque es un tema súper delicado donde está en juego la vida, la salud y la seguridad de las mujeres. Entonces para que una estrategia de prevención o erradicación de los femicidios sea efectiva, debe ir acompañado con otras estrategias para que sea más integral. La prevención, que es lo educativo, lo punitivo, que es el acceso real de justicia para las mujeres y el acompañamiento a las víctimas acompañado con atención en salud, acompañamiento jurídico, acompañamiento psicológico y si es necesario refugio o infraestructura de protección para las víctimas, no solo para las mujeres sino para las niñas, adolescentes. Entonces no podemos hablar de una estrategia por sí sola, sino debe ir acompañada de otras para que sea efectiva y sostenible en el tiempo. Mejía dijo que en estos casos de violencia intrafamiliar no debería de existir la mediación. Estamos en contra de la mediación en situaciones de violencia contra las mujeres porque estamos hablando de agresores que amenazan a las mujeres de muerte, que las golpean, que las maltratan y hay un abuso de poder completamente evidente y que las mujeres están en completamente desprotección con un estado de salud que no están para mediar. Entonces por eso es que las mujeres cuando van a buscar apoyo a una institución es porque ya no aguantan, es porque ya están desesperadas y necesitan de protección, de que se les resguarde su vida. Muchas de las mujeres o muchos de los femicidios es porque las mujeres que denunciaron y no se les hizo caso. Noticias 12, Darlen Telles